¡Es la universitaria! ¡Es la universitaria! Tengo una suerte loca a mí, gracias suerte saber tus cuitas Me lo han dicho tus ojos que son de tu alba las ventanijas ¡Ay, corazón! A un amor no te entregues entero Tras las rosas están las espinas y se esconde el puñal del chionero Los ojos que me miraron, que me arrillaron, ya no me miran Los labios que me besaron, que suspiraron, ya no suspiraron ¡Ay, mundo cruel! ¡Cómo se abre a tus pies el camino! Con los cambios que tiene la vida, con caprichos que tiene el destino ¡Ay! 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 ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole!